Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen final de FUT Champions como me fue con este equipito que ven por aquí, bastante equipazo la verdad la pieza más débil evidentemente fue este Luis Hernández, que a pesar de tener un buen rendimiento 43 partidos, 33 goles, 11 asistencias, no es lo suficiente, la verdad, sobre todo le falta agilidad para mi gusto yo lo veo para equipos medios, está bien, porque tiene muy buena definición pero le falta bastante en el tema regate, que es muy importante en los medios tiempos solía cambiar y meter a Joe Félix o al final, ya cuando me hizo Neres, pues a Neres, que es una carta que de momento me parece bien me parece bien porque es barata, nada más que nada pero bueno, el día que les traje el video de la presentación del equipo iba con 20 victorias, terminé ese día, y únicamente 4 derrotas, o 5 derrotas nada más 5 derrotas, tenía 5 partidos restantes, tenía que llegar a élite vamos a ver si lo logré, comenzamos con los partidos gente empezamos contra este rival que tenía bastantes, bastantes iconos pero tampoco era un equipo con los mejores iconos, la verdad Petit también es una carta que no me gusta y Drogba tampoco mucho, empezamos ganando 1-0 al minuto 7, bastante rápido pase de Luis Hernández para Neymar, luego aquí Renato tocaba para Neymar Neymar para Luis Hernández, que Luis Hernández vean como bombea el balón esto es lo que les mencionaba de Luis, es una definición muy buena la verdad es muy top la definición, pero en todo lo demás te deja frío la verdad sobre todo en el tema agilidad, a veces la velocidad no se siente tan rápida aquí tremendo golazo del rival, y pues con esto nos llevamos la victoria bastante sencilla, este partido era para plata 1 apenas quedamos ya con esta victoria, que bastante sencilla la verdad este partido no me complicó mucho porque el rival pues tenía un equipo bien pero regular aquí este rival que yo creo que ese mes sí les salió de sobres porque es el que está ahorita en los en los, como evento especial que hay, mini evento de lo mejor de los eventos y me empezaba ganando el rival con este centro bastante raro pero rápidamente al minuto 10 hacia ello está jugada con Neymar bastante bien ahí me queda el rebote pero la vuelvo a recuperar también ahí es virtud mía, y vean el trayaco de Neymar tremendo tiro de fuera del área nos poníamos empate del partido la verdad este rival jugaba muy bien he jugado bastantes veces con el rival, yo reconozco ya el gamer tag del rival el rival este es muy bueno me empezaba otra vez ganando bueno, me volvía a tomar la ventaja pero al minuto 30 Neymarcito aquí hacía unas cuantas fintas Luis le tocaba de pared a Ney y Ney definición al primer poste la verdad, Ney es una carta espectacular para mí es el mejor extremo izquierdo del juego incluso la carta normal es brutal la verdad, calidad-precio es la mejor carta que hay ahorita en el juego Mbappé se ponía de frente al arco recortaba la defensa tocaba para Renato que iba entrando y de todas maneras marcaron penal pero ahí le quedaba el balón a Renato de frente así que seguramente iba a terminar en gol esa jugada de todas maneras tenía a Neymar a cobrar el penal el triplete de Neymar para ponernos arriba en el marcador lo iba a tirar colocado a esa zona porque he notado que si lo tiras bien colocado aunque el rival te atiene lado pues suelen entrar así que nos poníamos 2 a 3 arriba en el marcador nosotros con la victoria así que necesitaba esta victoria era para oro 3 sobre todo necesitaba no perder partidos así que esto era importante para mí minutos 70 empezamos aquí tremendo trayaco de fuera del área con Mbappé ya sentenciamos el partido con este gol el rival poco más podía ser aunque al minuto 80 prácticamente tenía esta buena jugada con Davis que tocaba para Mane que vean el tiro de Mane cruzado muy bueno ese Mane Freeze es muy buena carta ese Mane está un poco caro me parece pero yo veo que es una buena carta si tienes las moneditas por ahí es una buena carta que recomendaría aquí vean como con Neymar me quita todos sus jugadores de toda su defensa y nos poníamos 3 a 5 aunque peta un poco por ahí la cámara y luego pierde aquí el balón en el minuto 89 ya estaba tratando yo nada más de defender la verdad solamente quería que se acabara el tiempo porque pues luego si estás ahí luego por ahí te remontan en 2 minutos ahí no sabes que puede pasar así que ya estaba nada más esperando que se acabara el tiempo y bueno está bajo el rival oro 3 la verdad ahí pues bastante bien la verdad íbamos muy bien para este punto no había perdido más que creo que 2 partidos o 3 luego nos enfrentamos para oro 2 a este rival que tiene una plantilla brutal tenía esa tal que es una carta que yo recomiendo mucho en la review que le hice y ahorita se está poniendo muy muy pues no de moda pero ya la gente está empezando a descubrir el tipo de carta que es que les mencionaba que es una carta espectacular te sirve en todo el campo es brutal la carta incluso subió de precio lo cual me sorprende en el minuto 70 anotamos este gol este rival tener en cuenta que defendía brutal era muy bueno el partido terminaba 1-0 porque el partido fue súper cerrado vean el rival tiró una vez nosotros tiramos 5 veces a gol pero aún así solo entró un gol pero buen partido para oro 2 siguiente partido oro 1 esto es importante vean el rival bastante buen equipo este rival era la tercera ojo tercera vez que enfrentaba este FUT Champions con él aquí no sé por qué este clip exactamente está medio petado y es un buen centrito para Salak y rematado de cabeza bastante petado este clip no lo sé por qué la verdad no tengo ni la menor idea de por qué está tan trabado este clip pero después el siguiente clip ya está bien en el minuto 78 aquí Bruno Fernández para Neymar este rival juega bastante extraño porque no usa medio centros usa a Rashford y Royce de medio centros la verdad es bastante extraño y el rival es bueno jugando o sea ataca bastante bien pero la defensa pues como no tiene medio centros es muy fácil entrarle vean le entré muy fácil ahí con Joe Félix y ponía el 2-0 en el marcador con esto nos llevábamos la victoria y llegamos a oro 1 con 5 partidos restantes pero les tengo noticias los 5 partidos los tuve que jugar el día domingo ya para acabar porque por los días domingos casi no tengo tiempo de jugar pero el punto es de que gané el primer partido nos poníamos 21 víctores y me quedaban 4 partidos pierdo el segundo hasta ahí todo bien pues todavía me quedaba podía perder otro partido más y luego pierdo otro partido seguido me empiezo a frustrar juego uno siguiente lo gano y tengo que jugarme todo el último partido y el último partido gente lo perdí lo perdí y tenía el clip la verdad tenía el clip de la última derrota pero ya no sé en ese momento me molestó bastante porque pues era la oportunidad de llegar a él bastante cercana la tenía ahí y borré el clip borré todo estuve en un trance de furia y pues no logramos llegar a él pero pues se notó la diferencia de jugar con este equipo con los temáticos llegaron ahora uno más que sobrado y estuve cerca de él así que yo creo que si me concentro un poco más juego más relajado podré llegar a él estas semanas voy a tratar de volver a jugar con este equipo cambiando a este Luis Hernández por otro ícono voy a ver para qué íconos me alcanza y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten los comentarios para seguir viendo más videos no olviden mi Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción junto con mi Instagram y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!